¿Qué pasa si una mujer gana más dinero en una relación? Pues tal vez te corte por esa razón. Te va a cortar a ti, pero va a seguir con el mismo amante. Nunca habías pensado en eso, ¿verdad, compadre? Te va a cortar a ti porque gana más dinero ella, pero va a seguir con el amante. ¿Qué chance ni gana ni dos varos? El mundo de las bandidas es el mundo al revés. ¿Nunca jugaron Assassin's Creed? ¿Nunca jugaron Assassin's Creed en PlayStation 3 o en Xbox? ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es el lema de la hermandad? Nada es verdad, todo se vale. Nada es verdad, todo se vale. O sea, que las bandidas mienten y te dicen algo y hacen lo contrario. Nada tiene sentido.